¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a New Minecraft El día de hoy nos encontramos En Skywars en 2.0 Porque ustedes lograron la meta de likes, así que nosotros Pues respondemos con un video en 2.0 Oh, sí Y estamos en mapa de 3 Voy full diamante, pero adivina Que no tengo con qué pegar Oh, yo estaba en esa casi misma situación Pero ya tengo mi espadita Ok, ¿Qué vamos a hacer hermano? Cuéntales Pues cada quien se va a ir hacia su lado, yo me voy a ir al lado Derecho, y mi hermano se va a ir al lado Izquierdo Esta Alex casi me la hace Bueno, me voy a hacer Una espada de piedra ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, ya se murió Ya estamos Hay que destrozar, hay que destrozar Creo que esta partida Está siendo bastante fácil, ¿eh? Tengo miedo, tú Bueno, en realidad Bien Acabo de ver ese pillamiento, ¿eh? Chécate, chécate Ve el chat, ve el chat No puedo, no puedo, no puedo Bueno, ya te he dado Que los subs lo vean, que los subs lo vean Espero que no me la A la crack No quieres echar lava, ¿eh? No quieres echar lava, ¿eh? Sí, me la voy a tirar Ay, este tipo se mueve mucho Ok, comemos ¿Cómo vas? Bien, 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 bien Aquí me la quiero Creo que Me la va a hacer un tipo Amigo, no te muevas tanto Que no te voy a poder matar así ¡Uf, eh! Ya solo me queda Este chavo de aquí Y a mí también, ya Yo ya acabé con este lado Ahora Vamos Por ese ¿Estás preparado? Estoy preparado Tú vele por atrás Tú vele por atrás Yo estoy aquí Como distrayéndolo No me ve, no me ve, no me ve Hola Te quiero ayudar Se fue ¿Le das el golpe final? Le... ¡No! Bueno, te ayudé con ese golpe, ¿no? ¡Aprovechamos! 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 ¡Voy por ti, hermano! ¡Voy por ti, hermano! ¡Oh! Casi me la haces ¡No! ¡No! Eres un pequeño camper Mira Me voy a acabar contigo Mi... Mi hacha Mi hacha, eh Mi pico Pico, 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 pico ¡Huye, huye atrás! ¡Ah! ¡Eso! ¡Bien! Hermano Somos unos... Unas bestias pardas Creo, eh ¡Oh, sí! Creo que somos No es por presumir amigos Pero Hacemos las cosas Muy, muy bien Bueno, pues vamos a hacer La misma operación Que hace rato El derecha Yo izquierda Y a reventar ¡Vamooos! Me pongo mi armadura Agarro esto Esto, esto Esto, esto, esto No tengo hoyo En mi isla Así que A picar a mano Ahí está ¡Uf, eh! Voy pésimo de armadura Pésimo nivel pésimo Pues yo Yo se podría decir Que casi igual, eh Bueno, de armadura Voy full hierro, ¿no? Pero con pegar Y todo eso A ver ¡No te tires! ¡No! ¿Por qué me haces eso, señor? ¡No puede ser! ¡Ah! Armadurita ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, creo que me van a matar ¿Quieres que vaya A la ayuda? ¡No puedo pegarle! ¡Huye, huye, huye, huye! Es que estoy encerrado aquí Y no puedo pegarle ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Lo veo, lo veo! ¡Quítate, quítate de ahí! ¡Oh, gracias, 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 gracias! ¡No podía pegarle! ¡Pero aquí estamos! ¡Para eso estamos! ¡No podía pegarle! No sé qué, qué, qué pasó Pero no No podía pegarle O sea, le daba el pum Sí, sí, sí Le daba el hachazo Pero no Bueno Cancela la operación Mira, allá hay un team Y van a morir Porque se van a enfrentar A los hermanos ¡Lío! ¡Cuidado, eh! ¿Listo? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me tiraste! ¿Estás abajo? Sí No voy a maniobrar No voy a maniobrar Ya maté a uno Mátalos, mátalos ¿Ya qué puedes, hermano? Según vi, hermano Tú me tiraste Como que tú me diste el empujón Pero no importa Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo No puede ser Ya no veo nada Ya no veo nada Como tengo Ya maté a los dos Eso Sabía que podías Bien, 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 bien Como tengo la luz Aquí al lado Veo muy Veo muy oscuro todo ¿Estás en el centro? Sí, ya estoy en el centro Mira, mira, mira Este no se lo espera Este no se lo espera Este pringo Siento tensión ahora mismo No sé por qué ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¿Me ves? Ok Sí, sí, sí No vayas al centro, ¿eh? Te están apuntando Tengo lo que buscaba Ah, pero lo malo es que no tengo Y yo sin espada buena, ¿eh? Con cuál pegar Me la fuego Ah, sí, llegué Oye, ¿no tienes una espada de diamante Que me regales? Sí Oh, ya tengo, ya tengo una Ya tengo una Comida, comida, comida Atácalo por el puente de piedra Y se me escapó Voy, 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 voy Hacia Este va a correr, ¿eh? Va a correr por todo ¡Eso! Se cayó ¿Se cayó? ¡Ay, le di! Bien Se cayó Flechazo épico, ¿eh? Ya solo faltaría el amiguito de aquí Bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay No te atreveses No, no, no Y Liu, se mete por aquí Le da un golpe Y... Tú, caraco, acá Tírame ¡Ah! ¡No! Me cae solo No puede ser ¡Bien! ¿Por qué te caes solo? No sé Quise voltear como para que te dije A ver si me atinas Pero no sé Perdí el piso Y me caí Pero bueno Excelentes partidas las de hoy, ¿eh? Muy buenas partidas El día de hoy Pero bueno Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle me gusta Suscríbete al canal Recomiendenos Y cómbralo con sus amigos Y nos vemos muy pronto Con más videos Cuídense mucho Y muchas gracias por apoyar Con esas manitas arriba Para estos 2.0 Que están bastante padres Hacerlos Cuídense mucho Y nos vemos Adiós Bye